Y avisar y tal Que voy a publicar ya el vídeo O sea, si ya estoy en directo, publico el vídeo, ¿vale? Pero, ¿tienen ustedes que esperarse? Porque no tengo ni puta idea si estoy en directo o no Creo que sí El buen Elo Plata No, si estoy en directo, pues no tengo bien la configuración del directo Me va a silenciar, ¿vale? Si no os importa Y voy a publicar el vídeo Hola, guapo ¿Eso ha sido yo? Sí, ya está muteado eso O sea, se escucha lo que diga Ha muteado el directo para que no se escuche con reverberación El cabrón de Diego me está joniendo, tío Puto Diego, tío Tu wifi me va fatal Sí, aquí llega regular A mí me va bien en mi cama, que es lo más lejos que hay De tu wifi, creo Pero a veces se va Está viendo algún vídeo porno un poco Se va, tío El porno ese Yo, ya hay gente Madre mía, el Benja, míralo ya está aquí, tío Pero a este hombre, ¿qué le pasa? No descansa Porque siempre está día uno el primero Binding of Isaac Afterborn Creo que tú has tu vida de la Isaac Pero bueno, tardo en ahí menos Qué puto grande Benja, tío Eh, voy a abrir el chat Y saludos desde Argentina, tío Y yo saludos desde Argentina ¿Qué están ahí con Brasil? Argentina es un buen país, ¿verdad? Están con Brasil eliminadísimos, ¿no? Vaya Tío, me paña Tío, me paña Estamos todos, eh Fuerísimas Estamos Pero hemos ganado O ganamos No, no Verdad No, sí Argentina está ahí en octavo también, ¿no? Argentina está ahí en octavo Le ganó Sí, sí Pero Francia, no Pero no le hemos ganado No le hemos conseguido No, Francia, no Sí, le ganó Francia No, no, no Uruguay 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 ha perdido hoy contra Francia Justa ya venía preguntándome Si volvería a verte jugar a la ISAC Te amo, The Pitchel Uh, uh Puedo regalarte una suscripción, Julio Y un suscríbete a mi canal, ¿no? Ya lo he hecho No ha saltado, ¿ha saltado? No, es que lo hice hace un par de días Pero, ah, le puedo dar a recordar Claro, claro Espérate un segundo, espérate un segundo ¿No te has puesto dos los dos? Eh, no sé si tengo el audio puesto Sí, tengo esto encendido A ver, dale a ver qué pasa Si me quedo sordo que The Pitchel, no sé cómo se va a esto ¿Cómo se hace para recordarlo, tío? Pero no importa la verdad Es que nadie sabía que tenía su Twitch Si tengo que entrarme solo Nadie sabía que tenía Twitch Pues cuando ahí no lo he dicho Esto ya va a ir a los directos en Twitch, ¿eh? Debería salir ahí primero Ahí está Dios, la barba Devuélvanme a mis 10 años, chaval Me afeito, me afeito en directo Si me donan un millen de euros Ponme que lo vea, tío Que lo escuche Si me donan Ya no, ya no lo vas a escuchar ahí Tienes que... Se escucha ahí Y lo de ahí lo escuchan los... Los... Sus... 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 Ya he cambiado el título del juego En teoría, si le dais a actualizar Me vuelvo a mí a mis 10 años, chaval Suena Cani que es de Pussy, please Eh... Voy a sacarme el chat Ah, es Cani que es de Pussy, please Voy a sacarme el chat En una ventana aparte Para no tener que estar viendo el directo aquí todo el rato Que es un coñazo ¿Cómo se acaba esto? No me acuerdo de nada, ¿vale? Despegar chat, no ¿El chat era? No, era No, despegar chat es para borrarlo Aquí me trae mi gente Pongo el chat aquí Pongo esto aquí Me quito el chat ¿Por qué es el chat? Este ya está en público Eh, me voy a abrir Twitter aquí No, está bien, pobre, el Bini, eh ¿Eh? Que por cierto voy a Twitter Sí, sí Sí, el ISAC se abre súper rápido Pone que de Benwing of Isaac Pone de Benwing of Isaac Que me está jolando, tío ¡Eh! Cryptos278 Gracias por su wikiri y todo Lo puedes poner en el streamer ahora si quieres escucharlo Es chulo Tengo un artículo nuevo en el inventario ¿De qué? ¿Algún descuento? De, no, yo creo que va a ser del... ¿Domingo? No, el último al que he jugado Ah, no No, pero este no es Toria Está arriba, tío Es el descuento Ah, sí, está Ah, ya, ya, ya Dame, que aquí va a ser de... Ha sido invitado a Muslim Federation, tío Pues muy bien, Muslim Federation, cojones, tío Pues le he ido a Spire, tío De Benwing of Isaac Jugar Jugar Ah, se me habrá actualizado solo la última vez que entré Claro Yeah Hace poco volvió Bertro y ahora regresas tú Volvi yo antes que Bertro, eh Cabrón me copió Lo que pasa es que estás jugando mucho ahora Vente un poco más para la derecha Así que... Voy a toser mucho este directo, lo aviso Porque te voy a levantar Sí, pero es que eso es para que no llegue... Me escucháis bien, el audio bien Ahora voy a comprobar todos los niveles de audio, ¿vale? Pero está la puerta que se ha cerrado No Cierra la Hostia, que tengo el Antivert, tío ¿Cómo? Te llegaste a poner Antivert en esto Voy a desinstalarlo Tira un mandito, ¿no? Que no... Que los tengo por ahí guardados Es que el de aquí por mí iba mal, tío Se conectaba solo No sé si te acuerdas El de PS4 creo que está ahí No, lo tengo enfigurado El de configuración Ah, pues ya está En Steam creo que ya está nativo ¿Eh? Nativless Dinosauros 5 me está hosteando Con viewers Con viewers, tío, madre mía ¡Ugh! El papel Yo debería comprarme ya el mod Toma Sí Apañalo por ahí Está la torre ahí, no sé si va a llegar bien Ah, oh, magia No Eh... ¿Adargator? Igual, tío Cuidado con lo que tocas Que me puedes desconectar la cámara y el micro Estoy atento, vea lo que hace Toma el mando por aquí Subo un montón de... Tío, si te vas a ir ya mismo Si te vas a estar charlando un rato Ya, tío, pero es que no me parecía jugar Ah, carajo, buenas de piche Buenas, tequi Tanto es un bajo, Javier Y aquí yo creo que tienes uno Lo intentaste las 3-14 horas Estoy abriendo la Isaac, ¿vale, chicos? Es que el problema es que tengo el Antivert descargado ¿Dónde se ha quitado ahora esta mierda? No me acuerdo yo creo En el disco que hace Sin archivo de programa y tal, me parece No me ha reventado nada Tengo un problema con el Isaac No me contéis vuestra vida con el Isaac Si tenéis problemas técnicos Porque no se solucionan Que me preguntáis un montón Problemas técnicos con el Isaac Y yo como, un poco muy bien, tío Sting Sting a BPs Common Lo que voy a hacer es desinstalar el Isaac Y volverme a instalar Si, en total, se instalar en 0 segundos Primer stream que logro agarrar, coño Pues, menos mal Mira, el Kratos usando los emotes Como vale la pena el Kratos ¡HELODA! Eres lo que nunca hizo Muska Volver Yo, el puto Muska, tío, de aquel tío Que subió un vídeo en... En de enero, el cabrón No, 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 no ha llegado a hacer vídeo En plan, subió un... Puso dos pits Si, yo acepto a la gente ¿Qué gente? Si, la invitación al Muslim Group Ah, era la invitación al Muslim Group Ni me he fijao Ahora soy del Muslim Group, tío Si, apenas entro a... Opinarnos, tiene una base así Opinarnos así, tío Colpelazo, niño A ver si me rapo ya un día Despice, señora Que guapo es usted Me puede llamar Dino U... What? ¿Qué pasa? U... UDAD Ah, una... Ah, vale Me estoy instalando en la ISA Vale, chicos No os asustéis ¿Ponéis ya por jugar? No, esto está en cola Que tengo en descarga, tío En la ISA y ya, tío Tengo el Pirates of Eternity En cola, pero... Y el Dark también, también Qué guapo dejándose la barba para la nena Bueno, hombre Me dijo, porque... Porque si no soy un puto niño Ventuaure confirme Ya, lo sé Hace un par de semanas o tres Confirmaron el anime Sí, ya hay PV, creo Sí, sí, ya Tengo ganas de verlo, tío Porque... Ah, no sé No soy fan de los yoyos Pero la estética me gusta un montón, tío Eso sí, la verdad es que la estética mola bastante Y yo puto sudor, puto calor He estado el pelo para atrás Y el carajo Ya está, estoy peinado para atrás, tío Piensa de bloquear Forgotten Yes, de hecho, este directo es para de bloquear Forgotten Que, si me podéis explicar... ¿Porgotten se llama, tío? Sí, creo que sí Si me podéis explicar cómo se ve bloquear Forgotten A ver si no lo busco en la wiki Pero es que no tengo ni puta... What? El Kinox diciéndome que borré el vídeo Ahora aparecen un empresario ¿El primer cap lo mostraron en el anime Xbox? ¿Han puesto un capítulo entero de Eventos Aurel? Ah, ¿en serio? No me lo creo Hostia, luego lo busco ¿Con qué Xbox? No, pero eso habrá mostrado en privado El de Kane aplaudiendo No, ¿está es Kane o Drake? Fíjense diferenciando Claro que sí, cabeza, además todo es Kiso Y vaya nariz, niño Por lo menos en Eventos Aurel ya no son armarios empotrados Y las peleas de estando rara vez se les suelven a puñetazos Yo no lo he después de tranquilidad De esto tampoco En la anterior En Diamond y Sunbreakable no se les suele Es igual, o sea, no son ya putos armarios empotrados Cambiar el estilo de dibujo a partir de ahí Sí, tío, Yotaro lo vuelve un... Yotaro es un ser normal Está fuerte, pero... De hecho, a Yotaro lo tienen que nerfear porque está demasiado roto ¡De piche! Senpai Shot ¿Te acuerdas de mí, purricornio? Sí, creo que sí De hecho, él es el... Me acuerdo porque cada vez que entro a Twitch Te veo como que eres el último que hizo Chir Again by Mikalis Dios, tengo... Me han desbloqueado logros por la cara Mister Geek Burning Basement Flooded Caves Esos ya las tenías Hijo, que me están desbloqueando todos los logros Todos los logros ¿Esto no lo podéis ver vosotros? Todos, me están desbloqueando to... No, The Thryslist Trisagion Esos ya son nuevos ¿Sacrificial altar? Something wicked this way comes No, no, son nuevos estos logros Eso, eso, eso Logros nuevos que me están dando Era walk, este no es nuevo No, Apolion tampoco Apolion tampoco es nuevo ¿Todos? ¿Todos los logros? The gate is open Me están saliendo todos los logros Espera, a ver si puedo... Eh... En la escena de Lice Agregar Capturar pantalla A ver si puedo capturar el monitor 1 No, no, ya se han bloqueado, tío Eh... Segundito de kit de la ISA casi Es muy grande Vamos a poner las cosas ¿Vale? La cámara más chica La cámara como siempre va a estar No, la voy a poner encima del mapa Porque realmente creo que da igual Os acordáis del mapa y os jodéis, ¿vale? Capturar juego a ISUK ISUK Hace un montón que no juego a la ISA Creo que se está escuchando demasiado el juego No, de hecho el juego lo tengo quitado, el audio Ahora pongo el audio del juego, ¿vale? Capturar ventana específica El ISA Equipo Gaming Overlay Ah, claro Porque equipo Gaming tiene su... TrueDat ¿Vale? Pío, hacía tiempo que no he entrado a esta mierda A ver cómo se escucha el juego No estáis escuchando el juego Audio del escritorio No lo está pillando el juego Voy a cerrar el juego Y lo voy a volver a abrir A ver si lo pilla Ese se raya Llevo todo el día esto escribiendo Pero como no te seguía No se veía Da igual, ¿eh? No tienes que seguirme Para que se vean los comentarios, creo O sí No sé si lo puse para eso Creo que... No recuerdo Puede ser que sí Captúrame a mí, guapo Apolios lo desbloquean Matado por primera vez a Megastan Que Apolios lo tenía desde hacía tiempo Que no sé por qué No se escucha el audio del escritorio, tío Por algún motivo No se está capturando el audio del ISAAC ¿Por qué? Ah, vale Vale, vale Ahora sí Súper alto Pero lo bajo y ya está Tampoco quiero que se escuche demasiado alto ¿Sabes? No pasa nada No... Eh... Comentadme qué tal veis el audio de todo Bájalo ellos O sea que hay unos sordos Sí, sí Ya lo he bajado, chicos No os preocupéis El nuevo parche Añadieron desbloqueables Cosas que ya están desbloqueadas De principio en Asterix Plus Se ha escuchado un momento Se escucha muy fuerte Está flojo Muy fuerte Denuncio por mi sordera Ahora no se escucha Yo creo que así bien, ¿no? Es que si no Ahora se lo ha escuchado Muchas cosas muy altas Tengo miedo Me gusta que Apolion Ya no esté desbloqueado Y llegada sin tener nada Ah, Apolion Ahora hay que desbloquearlo Vale, por eso me lo han dado Apolion Eh... ¿Veis el ISAAC En pequeñín, vale? Pero eso es Porque estoy buscando Cómo se desbloquea Forgotten Vaya... Es que no se desbloquea Y ahora me faltará Entonces más logro De los que me faltaban antes Para el 1.000.000% Tío Que me faltaba uno Lo podía tener ya, ¿sabes? Ahí bloqueado raro ¿Qué? De Fargatan Porque tiene dos formas Y estos corazones tan raros No tengo ni idea De lo que hace Forgotten, ¿eh? Eh... Ah, es que puedes controlar a The Soul Le das a Control Y te cambias a The Soul Ah... Tiene un palo de hueso De Sol De Forgotten cannot take damage And will block all normal Pues qué, ¿no? Sí... If The Soul dies De Ram will also end If The Soul Y The Soul Y The Forgotten no es ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y Forgotten Tiene que cambiar de Soul Para protegerla, supongo O pues jugar solo con The Soul Y tener a Forgotten por ahí parada, ¿sabes? Claro Y te pone detrás Y te protege Mmm Unlocking Tienes que haber vencido a The Lamb antes Y ahora Lo puedes hacer normal o indifícil Empieza un nuevo run Vence al boss de la primera planta En el primer... En un minuto Si lo haces bien Si Oirás el sonido de pasos corriendo Y la sombra grande de una pala No, del... Ofrecerá el... Ah, del mango una pala, sí En la sala de la primera habitación Poner una bomba en cualquier parte en esta habitación Causará que la sombra desaparezca Y spawnee La pala rota Pues el cero La pala rota, ¿qué coño hace? No, jefe ¿Juega con Azazel para ir directamente con un trasero y matarlo rápido? Si, había pensado eso Mientras la llevas, el pie de mamá Siempre intentará pisarte Usarla para la Por la habitación actual Durante... No sé qué En la oleada actual Como en el boss rush ¿Vale? Los top attacks Contra se explose en su piromania con su host En habitaciones Kiel Ambos jefe Deben ser derrotados en un minuto Ah, eso es en el... Si te toca el primer piso Kiel Eh, un suscriptor Kielerdemonsai Suburuski peripetoro Muchas gracias Juega algo, please Estamos en ello, amigos Estamos en ello Estamos leyendo como coño funciona la pelea de... Tranquilito, ¿eh? Si has opinado de este... Si es XL de inicia, vale Si es que clearar boss rush Y ganan el broken shovel You must not trade it for another active item O sea, me lo tuve que dar ya puesto Claro, porque cuando te pases el boss rush Te dan la otra parte y haces el mon's shovel Si Y solo saltas de negatif Will Grant de second piece O del broken shovel Compete en mon's shovel, si Kielmo Si, que hace el mama antes del boss rush Si No, claro, llega a hacer... Ah, mira, puede llegar a borrarse en cualquier momento Veinte minutos Más de veinte minutos Si quiere Vale Eh, no sé qué As the hole go to the worm After killing monk Will be... Ah, vale Que tienes que hacer el borrar sí o sí O sea, te obligas, menos mal No es tan raro, ¿sabes? Si, solo es la primera planta en el minuto Eh, after monster having acquired Mon's feet will stomp Attempting to stomp Ah, stop Vale Monster coming to We're going to go deeper En la dorm Encuentra el demon El cofre vacío con un... De empty... La sala vacía con un parche sucio en el centro Quédate en el no sé qué Y usa la pala Para desbloquear el forgoten Vale, bastante fácil Vale Vale, pues perfecto Vamos a darle Vamos a empezar nuestra gran juega Please Que estoy... Coño, que estoy leyendo el puto forgoten Tío, tranquilito Estoy leyendo lo que tengo que hacer Haz hacer No me acuerdo 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 A correr, ¿no? Mierda, tío Así me voy a poner un minuto Rápido, rápido Lo que salga Para mí ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que roto! ¿Qué, qué vas? Corre 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 que te has hecho el run Me lo he hecho ya entero ¿Qué puto roto? Mira, leme el chat a ver que está la gente, tío Jeje Jeje Jeje, jeje, que roto jeje Es que es... ¿Qué? Es que te has pasado ya Ah, está Rackman, sí Rockman 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 Ponte ahora el... El Hurtorch Seven Seals El que... Ah, era el F6 F7 F5 Tío, pasas del piso Coge eso y pasas del piso El tiempo Tengo que ir a la primera sala, ¿no? No, no En la primera sala del segundo piso Ah, del segundo piso Creo ¿Seguro? No sé, voy a caminar Pero si no, por un pausa Da igual, da igual, voy Sí, era el primer piso Me da tiempo, me da tiempo Sí Espero no tener que reiniciar Bueno, la liamos No, pero ya han sonado los pasos Creo que eso lo tienes que reiniciar, jefe ¿Cómo se ponía el HUD? En el escape Detrás en las opciones Sí, pero había un de estos rápido, ¿no? No hay que pasar, tío Ahora lo pongo, ahora lo pongo, chicos ¿No debería aparecer la sombra aquí? ¿La he liado? No, 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 no Era Era en el otro lado En el otro lado, tío Cuando reinicia con sí La cagaste El basement 1 era lo que te había dicho, tío Y yo, pues, había encontrado la sombra Da igual, no pasa nada Es que esto estaba demasiado fácil Lo reiniciamos Me he puesto nervioso, tío Ya tengo el HUD puesto No, espérate, esto no era Esto Vamos a poner también esto Lo había hecho bien, LOL Ya, tío, yo qué sé No me da cuenta bien O sea, han cambiado el chat Sí, esta es mucho mejor que la del mod Más cómoda Bueno Bueno, pues, en el día Lo menos, tío Es gratis La va a tener Aquí la gente se lo sabe todo de nuevo Sí, claro Porque ya habrán visto bastantes personas A verlo Yo es que no lo he hecho nunca No frustréis, amigos Llevo sin jugar este juego en meses Joder, vaya sala más mala, tío La voy a reiniciar La sala malísima Estaréis escuchando el teclado un huevo Pero vaya joder, la verdad A mí me gustan mucho sonidos de teclado ¿Qué coño era? No sé lo que coño hace ya Ahora me lo explicarán en el chat Creo que es nuevo Que hay muchas cosas nuevas, tío No hagas trampa Buena Power Pit, tío Que no hagas trampa, han dicho Eso no es hacer trampa, amigos Reiniciar el juego, no sé Mechanic Sí, no sé Buena, eh Me da igual Black hole Qué cojones, tío Hostia, el Black hole estaba roto Lo han puesto de verdad ¿Qué es eso? Un mod que estaba absolutamente roto Era estúpido, tío Pero bueno o malo Buenísimo Un objeto Un usable que lo tiras Y ya está ¿Qué pasa en la sala? En la sala donde esté el shovel La sombra de la pala Pero es que no llegué a verla Al principio, tío No me la voy a jugar Era aquí, ¿no? ¡Ah, coño! Esta es la sombra del mango de la pala Chicos, a ver, explicarme ¿Dónde está? ¿Se supone esto es la sombra del mango de la pala? Qué cosa más fea Una sombra súper grande En el centro de la habitación pones una bomba ¿Centro de la habitación? Vaya cosa fea, eh Está súper mal hecho No pasa nada, tampoco La pala rota se podía usar Hemos dicho Ah, para que dejase de pisarme Para que dejase de pisar Sí Mi furgórense contra mele Y el solo está encadenado No te puede separar mucho No te puede separar mucho ¿Cuánta gente hay, tío? Tu curiosidad Hostia, que pisaba fuerte la hija de puta Ya, ya, ya ¿Dónde se ve, tío? Ahora corre Ya, ya Ya, ya Ya he leído la Wii Yo no sé qué Va a salir Pues tampoco Medio corazón, no Ah, lo bueno es que el pie también El pie también ataca a los enemigos O sea Vale, pero no es que el desactivo No sé jugar a este juego Los ministros Mierda, tío Los ministros ¿Cómo do we play this game? Hija de puta Buenísimo Me va a matar Me va a matar Sí, sí, quita un corazón entero Sí, sí, quita un corazón entero Esto es una mierda No me sirve para nada Sí, va a travesar, tío Sí, ¿no? La cojo porque creo que sirve para Leviathan Pero no estoy ni seguro Me da cuenta Buenísima Buah, increíble Bueno, no está mal Y te iba a reventar al keeper ese Pues nada Mini monster Es ministro, tío Se llama ¿Quién? El Monstruo ese se llama ministro Sí Se llama ministro, tío Hace un montón de gracia ¿Estás tú que peleo yo Contra este pavo Con la mamá Pegándome pisosones? Es que descarga la plima La... La... ¡Bueno! La pala, chaval Descomprimirla Para que dejen me caer pies Y ejecutarla Hasta la cogeada por otra Que son normales son, tío No, tío Se está gracioso Se me ha currado Oh, gracias Federico 10 de 10 La muñeca está rota, tío Sí ¿Y el pacto con el diablo? Hijo de puta, tío Ah, bueno, no va a ser Nada, de todas formas Cogerme ha sido una puta locura, tío Vale, es que al cogido Yo he corrido por los corazones, tío No llegas Ya ¿Qué te crees que va a este juego, tío? Te la quitan en el momento En ese que acaba la animación O sea, no puede hacer O sea, aunque tuviese los corazones dentro No puede hacer eso O sea, aunque tuviese los corazones dentro Odio los lameculos estos, tío Tío, lameculos, ¿verdad? Los insultos, tío Se llama así, eh Ya, ya Aquí todo se llama A ver, no es como... Ya, no... O sea, tío Que no estoy diciendo yo los nombres inventados Son los putos nombres de la... Ciclopedia de monstruos Eh, white locust White, white White, bueno Ay, fuck Maldísimo Oh, pirame Ya está, tío Uuuuh Que se toca a eso con las ludovicotillas Tío, qué puta suerte tienes Sí, la verdad es que sí Oye, viejo, relájate ¿De qué? Eso es para mí Ya está, tío Empieza a petar ahí los pies, sí Ya ves El problema es que me están quitando la cobertura Cuanto pillé vida ya me curan los pies, ¿sabes? Encima es tanto rato cayendo para curarme A ver si pillo algo de vida roja Puto suerte, Ludo, jeje Pero toda, toda, toda la suerte, la verdad Esto es mejor que el ludovico, sinceramente Wow Vamos, niño ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué jugaba solo ellos? No tienes Ya ves Ya ves Soy bastante bueno, la verdad No quería decirlo Este ya, yo no es Joker Es que la verdad es que sí Es el cuerpo de Guppy Carajo Ahora tengo vida roja Es lo que quería encima, ¿sabes? Sigo quejando de full Es ese pío más virita roja Y me voy curando Tío, tú puedes meterte en la sala De pinche o de gratis Que luego te cura Verdad CDP ¿Cuánta gente hay, tío, en directo? No, CDP Ya no me cura ¿Dónde se ve eso? Métete en Twitch Es que no lo tengo puesto ahí Pero, manera, está bastante potente, la verdad Potente tener tantas dudas que está conmojado ¡Oh, qué guapo! Se me ha gustado montar El Ragnar 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 No puedo pillar la pal Spice full Ragn Misilital Misilital Llegará por Ragnar Corre, no hace falta correr, eh No hay límite de tiempo Y aparte que llego de sobra Uy, las píldoras creo Ah, te cambié las pecho, la verdad Es malísimo Da igual Si ya me he hecho el Ragnar solo Si es que el Ragnar se ha ganado solo En cuanto he cogido esa mierda, tío Eh, mi carta Igual me la vida, que me la has quitado Igual me la vida Es una guay Tú puedes usarlo y recargarlo con fechas, tío Tienes batería No, no puedo coger ningún usable, eh ¿No? No, si coge cualquier usable y lo cambio Se aparecerá pala Y ya no puedo hacerme esta mierda Buenísimo Pero esto no lo he podido dejar Te dejas algún pedestal y te sales de la habitación La pala de soper Si, si Alguien tiene eso que te va a expliquiendo Suscriptores Suscriptores No, 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 suscriptores Ya, bueno, lo sé Aquí en Twitch son followers, tío Yo aquí no veo una más que tres suscriptores Y uno es aquí, tío Y uno es tú, ¿verdad? Hay cuatro Soy buenísimo, Julio Dímelo ya, dímelo bueno que soy Increíble Increíble Soy buenísimo y lo sabes La verdad, no entiendo cómo no te has sacado Y yo, caras de Dios, puta asignatura de mierda Bueno, no sé, sabemos si no la hemos sacado todavía, la verdad Que la última asignatura de la carrera Nos la han suspendido de una forma un poco extraña La verdad, a mí me la ha poco labio para que esté suspensa Por la puta cara Está correcto, está correcto Está correctísimo, sí A mí me hace una gracia eso, tío Yorica Te reviento Vale, hay una revenge fly, ¿verdad? Tu colega Que no me hace daño con la bomba Eso sí me hace daño Y yo a ver si me cura amiga, ¿no? Hace, tío Ya te curas él también Ah, también Amiguitos con la curita al máximo, tío Dad lost coin Una moneda De suerte No has cargado los comprimidos y ejecutado, tío ¿Cuántas ni te habías dicho ahí en directo, no? 80 y dos 80 y dos Coño, está bien Si te metes una llama amarilla con la pala No te confíes que estás a una hostia campeón, te decimos Sí, pero tengo nueve vidas, amigo Eso le dice otro Por mucho este da una vida De estas blancas son un puto coñazo, tío Uy, uy, uy No habías visto la caja, ¿eh? ¿Qué edad? Falta una negra Vámonos Vercanel 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 Jurame Porque lo subió por ventaja en contra el tesal del demonio, yo por peor Ha subido, no me ha tenido que bajar Ah, vale, ya, al cambiar de sal no me ha dado tiempo ni a ver ¿Cómo le ha bajado? Tiene que subir Coño, bicho nuevo New bicho in the barrio Señora, al final Señora, ¿y qué? ¡Eh! Oh, no Oh, yes Qué desagradable, tío, mamá, tío Yo podría hacerte la de ir al mercado negro o no al glitch La de ir al mercado negro, ha dicho Al mercado negro Al mercado negro, ha dicho Esa, ese glitch creo que lo arreglaron ya Ah, va, va No, va, va Se me quedó bastante antiguo Pues, pero bueno El borra supongo que me lo tengo que acabar, ¿no? Tengo mucha pereza, pero bueno Mira, que hagas con Diempres Oh No me acuerdo que hacía, en verdad Me he flipado Me he creado otra cosa Y yo de todos Son todas estas No, es que cuando ibas aceptando Se comían más coches No, es que cuando ibas aceptando se comían más coches Sí, verdad No sé No sé en lo que haces la mitad de las cosas La verdad Un buen juego, tío A ver, el pide mamá debería ayudarme bastante El borrarse O sea, si no pide vida Va a ser un puto coñazo, tío Porque además como muera No puedo reintentarlo, ¿eh? Creo No sé si puedo entrar y volver Dejarlo por donde estaba Pero si me matan y salgo Ya no puedo reintentarlo Porque no puedo reintentarlo Por donde estaba, seguro que no No había visto ¿Y Sam es mamá? ¿Qué te parece? Eso parece Es que no sé, no Y a ver si en el chat me están diciendo el que hace Porque no sé Se lo meten Ah Epiforia no va con príncipe No Que tampoco puedo hacer nada, ¿sabes? Dios, tío Si estaba ahí cogiendo el corazón No, 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 no Tiene mamá Y otro Macho Que me la hacía encima Sí, no 100% de nada Y sabe más fuerte, mamá Por favor Ay, mira, tenés que esperar Que lo mate, mamá Que lo juega más precavido Es que no tengo fácil para jugar Creo que voy a ver Por favor, mamá Oh, esto me da vida Esto me da vida Bien, 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 bien Eso es justo lo que necesito Ahí va, ando, pe Necesito mucha vida máxima, tío Para que me cure Entra aquí Me da igual ya que te ves Sí, ya, gracias Pero bueno 100% de pasto Pasto me da igual, la verdad No quiero perder vida roja Así que el pasto me da bastante igual Que la vida roja me viene muy bien, tío Tío, con las manos pisando Cuando te pisas tu propia mano, tío En verdad, te digo una cosa No debería haberlo cogido No quiere ser guppy No Llega a ser un usable Ah, no, porque puedo volver a... A mí más ahora no pasa nada Entonces, el collar de guppy está bien Porque es... Suelta garantito Alguna vida es más que Suelta garantito Sí Lo tienes ahí Es que lo tienes Está justo encima El pie, cabrón No, si lo he bajado Porque estoy notando A través de la madre Pues sí, es que me la estantería Es tu culpa, tío Ahora sí, que me trobo Toda mi casa ardiendo Arta puto trolla Like si pensabas que era un boxbrain ¿El qué? Ah, el objeto Imagina Ese está gracioso No está igual Si, las explosiones no hacen daño Vale, está bastante bien Sí A ver ¿Uno más y qué? Sí Por más que en este piso Aunque me salga, sale el demonio No veo... Prefiero que no me salga Porque es que no veo lo que es Porque me sueltan corazones Todo también, tío Pues está en normal Lo de last Eso es bueno Eso es bueno porque puedo ir forzando Que me hagan daño Y curándome Eh, voy a comprar A ver, mierda Deep pocket Deep lopia Genial, tío Voy a tener dos palas, tío Buenísima, eh No sé para qué coger esto Tampoco, que me sirva mucho Esto ya no sirve para nada, ¿no? Ah, sí Sí, sí, sí Nada de igual Es que no quiero dinero tampoco Para... No sé por qué he puesto la bomba, la verdad Eres muy... Muy tonto, sí Estas caras son nuevas, ¿verdad? Oye, mamá, déjame en puto paz Te rompes la mierda No me deja, tío No me deja, tío No me deja, tío No me deja Paso, tío O sea, te pasa Si te has puesto a romper la puta que acá No me ha dado Es el bueno Es el bueno Vamos a coger el último item Que se me ha quedado por ahí Sí, grandísima Bueno, tranquilo Voy a coger esto Y me voy a jugar ¿Vale? Si mamá no me da miedo Porque esto puede ser Tierra de Tornado Jaja No, pero son bombas gratis Que voy a pillar Ah, no No da bombas esto No, no, no No da bombas Tío, déjame Coger mi puta mierda Gracias Bueno, esto es gratis, tío De full no Prefiero diem press Ah, de verdad Puedo llevar dos horas Con los deep pockets Malísima Qué fácil es este juego Facilísimo, cabrón Pero de toda la vida Es este juego súper fácil Coño, ya está Sí Antes ha sido brownie Además, me ha tocado el fácil O sea, teniendo en cuenta Will que yo me ha tocado uno muy fácil Voy a dejar un ultra boss así Como un ultra boss así ¿Vale a subir espacio? ¿Algo? Sí Está sobrando Seguir Además, ahora tiro 10 Empece y soy feliz Me dice Corrible noche Para sufrir una maldición O sea, carajo ¿Cuánto te lo juegas? ¿Cuánto te lo juegas? ¿Uno y luego el 2? Me la voy a jugar Me la voy a jugar Me la voy a jugar La lista de la muerte Death Toach Eso no me sirve de nada ¿Qué hace la lista de la muerte? ¿Me lo explica yo o lo busco? Te copias de Alex el trapo, tío Sí, de Alex el coco Dale la coca, me copia Un buen diploque Clicker No, tío No sé qué hacer clicker Búscame lo si puedes en el móvil Creo que sí Búscame qué hacer lo de la muerte Lo primero Que eso me interesa más Poplamo chino Y de este Like para que te pase la seed Like para que pase la seed Para que queréis la seed Si no podéis desbloquear O a forgotten con seed No, 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 no Pero no sé Si todos los enemigos de la sala Los marcas en el orden Los matas en el orden En el que aparecen marcados ¿Qué? ¿Marcados cómo? Aparece una calavera encima de En la cabeza de un random enemigo No Cuando entras a la sala Ah, pero es que esto vale Eso se va para luego Si los matas en ese orden O sea, a Soulhead A Peel A Key A Red O Ranito Eso está muy bien Me acabo de morir Y tengo miedo De que pueda pasar ahora Pues más 0 con 2 Speed Ah, vale Por iniciar esto Gracias a que había un usable Si no, no podría ¿Por? Porque había un usable Que había cogido antes Si no, no podía reiniciar Borrar Estoy jodido Por subnormal Me tenía que quedar con la vida No, tengo que pasármelo Ah, lo hice por pillar vida Por pillar vida Durante el piso Pero que vida había pillado Corazones de alma No sé si había alguno más Que todo me hace uno de daño Tío Muchos corazones por aquí Soy imbécil, tío Como siempre soy imbécil A ver, si solo me quitan medio corazón los enemigos Puedo Porque hay millones de corazones por el suelo No sé por qué Coño Porque estás en modo normal Pero, ¿verdad? Sí, estás acostumbrado a un modo difícil ¿Hm? Que estás acostumbrado a un modo difícil Es verdad, es verdad Es normal Todo el mundo sube Es cierto, es verdad Es verdad Tía razón, tía razón ¿Tú te escuchas? Sí, pero yo sé, tío Se me olvidan las cosas, tío Si es así No, no hay que trabajar mañana, por suerte Mañana es sábado, amigo Imagíname ya trabajando, me puto mato ahora mismo Si, hago muchísimo años Otra cosa no, pero Es que con el bloodlust Claro, me comiendo daño Pero podría comer un poco más Pero No me la juego Dios, qué susto Y el otro El remote era lo de... Lo de cambiar de personaje Yo creo que sí, de clicker se llama Suena a cambiar de personaje por un modo La verdad Estoy por hacer que dejen de caer los pies, tío Me están poniendo nervioso Me pasa que me ayudan también muchísimo, tío Cuando le caen un pavo encima hace una burra de daño Porque tengo muchísimo daño ya ¿Resubirás ese sí mismo? Sí, sí, lo resubiré este sí mismo El útero debe hacérselo sin recibir daño No, eso no lo ponía, eh Eso no lo ponía en ningún lado No sé, el borrar aumentó mucho en el After Beast, eh El Revist era mucho más cortito y era siempre igual ¿En After Beast Plus o en el After Beast? Cambió, aumentó, era más difícil Y no era siempre igual Me han salido dos jamines No, a no, este es el jinete sin cabeza, la verdad Lo que es de mamá es que quitan además en proporción a mi daño Sí Las bombas tú ya siempre quitan en proporción a tu daño Dos por... Tres, creo O cinco No sé, quitan un montón las bombas Las moscas Te mato... Hostia, malísima Joder Ah, dice que tienes que hacer el útero sin recibir daño porque un bote le quita un corazón Ah, sí, ya, ya, vale Pero no, no puedo hacerlo recibiendo daño porque tengo la... Nada de eso, tengo las vidas extra Se me pueden dar... Sí, la verdad es que la sala me da esto que pasa al final sin que me toquen cada una Pero si muere una vez Tengo otra oportunidad Ah, tengo mucho menos daño que antes, tío Ah, no, vuelvo a tener 20 daño No, no tiene... ¿Cómo vuelvo a tener 20 daño? No, no tiene el piso ¿Eh? No, porque se mantiene durante todo el piso Ah, era durante todo el piso, vale No sé por qué quería que era durante sala Por mí no lo tenía a vez cargado antes Yo soy imbécil, no cae en eso Lo hubiese cargado antes cuando entré con toda la vida Ah, es que está bien los objetos que he cogido Lo puedes cargar contra un fuego o algo así Sí, sí Por eso, tío, lo tenía que haber cargado antes ¡Dios! Vamos Mamá, me liandome la tío Se va el calabrión cuando salga Me cago en Cristo, tío Por ahí Es que me trollea, ¿eh? El... el pie El piecito Porque me cae encima y me la puede liar muy tarde El monstruo Joder, we play this, uff, fack, 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 fack Esto es en un corazón entero cuando solo tiene un idiote, ¿no? Vale, malísimo Tengo un toque Joder Es un malécimo, cabrón, dale Pero yo cogelo de frente Que no quiero, como me toque me mata Bien Nooo Qué fácil ¿Esto era de Fallen? No De Forbidden, este raro De Forbidden De Forbidden, tío De Forbidden El problema de esos son los enemigos que me quitan una vida entero si me tocan, tío Y ahora mismo hiper concentrados y a ti por me concentrado tanto, es que esta mareando, tío La vida no es esto, la verdad La verdad, tío Si no están ahí trabajando no tengo a concentrar nada, tío Tan concentrado hasta aquí Me acuerdo de que antes era saber que ventana Me acuerdo de que antes era saber que ventana Y luego a ti de Fallen, hijo, ¿por qué vuelves a entrar? No, no te ibas a cargar el de eso Bueno, me van a cargar el Si, ¿no? El Rage No sé si puedes seguir aumentando No puedo seguir aumentando Con The Pool, pero no puedo seguir aumentando el Rage, está más, ¿no? Si Tío Tío, es que difícil, tío Buenísimo Aquí, amigo Ah, si los pies fuesen un poco más aleatorios, pero es que caen siempre encima mía, tío Yo no puedo estar jugándome la... A veces no sé si me está cayendo un enemigo encima o el pie, ¿sabes? Bueno, las moscas ayudan, por lo menos La mosca otra mete docent Sí, claro, mete mi daño por dos, creo, o algo así ¿Pero dos confundes? No sé, no todas las moscas meten igual, ¿eh? No Por dos con cinco son las azules No, las azules meten por dos y las arañas por dos con cinco Dios Me empuja el puto pie a la muerte, ¿eh? Pausando, pero va pausando una Muere solo Macho Qué macho daño, creo que ha salido y no lo he visto Lo bueno es que dispara cosas que explotan Lo bueno es que dispara cosas que explotan Lo bueno es que dispara cosas que explotan Eso muchas veces no me hace ni daño Es que no quiero coger el de ese sin querer, ¿sabes? Porque yo creo que va a hacer la risa Bueno Tropérrimo Un pie Matao rápido, matao rápido ¡Dios! Puto pie, tío No sé por qué ha atado tanto en que le salió el puto bicho Estoy muy tenso, raitonado Que me va a dar el pie, me va a poner delante de un bicho esto y me voy a caer en su puta madre Puto fuego, tío Esto es harto Furious Fuera cabeza la que me ha matado antes, ¿verdad? ¡Dios! No saquen nada, tío ¡Uf! Cuidado, 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 cuidado ¡Un golpe, tío! Es más noob Es más noob, Bertros te gana el despiche Es más noob, ¿qué dice? Bertros está por ahí Ostia, está el Bertros, despís haciendo de competencia en esto de ser un noob Que yo soy más noob A ver, tarada Me parece normal, la verdad es que soy más noob Soy un puto malo en todo el juego, tío Me acaba de empujar el puto pie contra muerte, eh Tío, que lo quites, tío Te lo he dicho mil veces y ya Vamos a buscar vida Como sea, tío Ah, mira, la... Sí Y me daban cosas varias, ¿no? Estad boost y una... un pick-up Es muy excitante Es que tú buscas cosas como sea, tío A la derecha A la derecha Un agérico de guppy, tío Un agérico de guppy sería la puta risa, eh ¡Oh! ¡Uy! ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Oh, no! ¡F были! ¡Burg es Frenzylent! ¡Gracias! Estoy muy nervoso, la verdad Esto no va a salir bien Joder, no puedo, las moscas matando solo Mira, mira, que asco por el fin Por lo que pueda pasar Y tengo dos llaves, voy a aprovechar para la sala de desafío Como salga la cabeza de Cupina Se hace solo esto ya, ¿sabes? Bueno ¿Tengo? Es un serio programador Yo creo que me abran esto, tío Tengo todos los retrasos Esto no lo daste al menos una vez te copias el descapo Pues sí, esto me da varias veces en trabajo No eran de llave, la verdad Disappointed Va buenísimo todo, ¿eh? Pues te falta la sala, la última salga, no me está ahí abajo No, me he cogido las dos salas ya No me queda nada No te vas a par** No me déjalo, ¿vale? La tienda Tampoco es que haya... , no me queda nada Cambia a eso Bueno, en serio, tío Pues cambia eso y coja Sí, sí Y yo, me mazega sin puto apa Hostia Hostia Oh Cheyos Los jajas, niño ¿Estoy diciendo lo mismo? Si Osea los putos jajas Cheyos Por lo intenso a la tarta Hostia, que puta suerte Barb Que puta suerte Que puta suerte ¿Y esto puedo usarlo para sacarme Otro corazón de alma? No, necesito otro corazón de alma para esto ¿Esto que es? Que dice el chat Pero ya antes de que te pegue Que te hablas en español no te copiarás el capo Hablar en español no te copiarás el capo Si, la verdad estoy acuerdo con eso Hostia, vaya puta suerte, niño Pero mira, toda la vida con la que me he puesto Julio que este juego quiere que yo me pase esto Pero ya Si, la verdad es que lo estoy intentando fuertemente Pero es que ya me puedo ir de puto loco Es que ya me da igual Hay demasiada vida tirada como para que pueda morirme Este juego me recompensa por ser malo, tío Me pasa mucho, tío Yo estoy diciendo mucho que te copiarás el capo Que me copiarás el capo, muy bien por vosotros, tío Si eso es todo lo que tenéis que decir después de que vuelva Pues nada, ya mire otro par de meses Putos pesados, tío No me gustan los memes No, yo ya no, los memes los baneo, tío Los memes los he baneado de mínima O sea, antes no consume memes Ya solo consumo zumito Zumito de naranja, zumo de manzana Claro, consume los de calidad Y Pomeranian Y yo los Pomeranian, tío Putos perros más bonitos, tío Y... Si veis, no, tío Me son un puto amor de perros Perros en general, tío Tío, ha adoptado un puto perro, tío Ojalá puede tener un perrito aquí, tío Tío, este juego es bastante fácil, la verdad Yo nunca dudé ¿Tú dudaste en algún momento, Julio? Yo sabía que este rumbo estaba hecho desde que te han tocado el Ludovico Buenísimo lo del Ludovico La verdad es que... Es mentira, tío Es que hard, hard Hard, lo que se dice hard Tampoco es este juego Es que lo pones en normal, es que eres una perra Porque quería desbloquearme el personaje Ya jugaré... Ya jugaré luego en el decho, ¿sabes? A ver Es que es raro, se siente de la despiso Y que aún no haya cantado con él mientras soy No No sé No recuerdo eso ¿Qué cosas tenéis de mí? No, 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 no ¿Cómo se instala el mod de las stats? Jaja, qué gracioso Pues mira Te descargas la cabeza contra un camión a puñetazos Y vos la descomprimes Porque te habrá quedado bastante aplastado Soy ingracioso, tío Increíble Soy hiper buenísimo O sea, unos chistes, unos jajaj Han jadeado a las ceñoras A la ceñora ¿Se referirá a quien yo creo por ceñora? Porque entonces no es que haya sido baneado No sé No sé A la ceñora Han aparecido en nuestra canada, Julio No Bueno, sí, sí Hasta aquí no había llegado todavía Vaya, me ha tocado Uh... Ya, ¿no? Gracias Monshover Ya está A bajar el siguiente puto Sí, porque ya no podía hacer el juego ¿Tokea a Sheol ponía? Que solo podía ser a Sheol ponía Pero en Sheol o en la Darkroom teníamos de esto En la Darkroom Carajo, la puta vida Le dije, ¿Jugas esto a mi primo de 6 años? Pues tienes un problema, amigo Nadie es más Nude como Nude Pixel Pues es malísimo Venga, a nosotros ya andas No te vas a salir mil objetos ahora 800 millones de datos, tío Ahí esquivas Ay, que no se te pierda nada No, ya no, ya no Mira, no tienes que ir a... Pluri infinita, tío A la descripción de este bomba Vaya What a problem, ya da igual Tengo suficiente vida como para... No tener ningún problema Ay, es que tiene un montón de suerte No... No anda Absurda la puta suerte de este juego, chaval Al carajo Al carajo Que puedas hacer esto a esta ciudad Me encanta, tío ¿Qué opinas de los caballos neocomunistas metrosexuales? No sé, Julio, ¿tú qué opinas? Acabo de perder un ítem, se te ríe Acabo de perder un ítem, se te ríe Acabo de perder un qué? Una sala de 10 minutos de risa De risa No sé, no... Es que no me he fijado Voy simplemente a desbloquear Forgotten Y jugar con él No me estoy fijando mucho en el resto de cosas Y además, totalmente Me van a reventar con Forgotten No sé jugarlo Pero bueno, ya me los desbloquearé Las cosas en Forgotten El ítem de boss ¿El ítem de boss? De boss Ah, el de... El de jefe de aquí Me da igual No sé dónde iba a estar la sala, ¿sabes? Me da igual Ah, mal He matado primero a que no he... No debería haber matado Consumida y enemigo No puedo, aquí ya No Mierda Ah, da igual Ah Ah Si, es un enemigo, tío La verdad, podría haberle dado vida Porque tenía 200 millones de vida Para darle Le vi a todos los conocidos Yo, poco pesado Mierda, tío Si, un objeto de gupia Ahora mismo sería la puta risa Todavía estaría gracioso Si matas en la dark runes Ven, hit A ver si me da tiempo de bloquear Va a ser Ah, no, mira, ha salido bien Gratis Gratos Gratos Detox Detoxificando Un poquito de bar de oxígeno, tío Y hubo unos bar de oxígeno ¿Esos eran los que tiraron Bristol? Si, esos tiraron Bristol Te copias de algo copiable Haji hoki Nos aburre la gente, tío Los memes Curated memes Y investiga sobre bar de oxígeno, chicos Y yo sí, investiga sobre bar de oxígeno porque O aciéndolo en vuestro barrio Porque eso es lo que va a petar ahora Si, ya veréis Hacedme caso Hacedme caso La última vez invertí en Bitcoin y he visto ahí tú No me hacía daño Las putas mierdas Que de hecho me curan Hostia, de hecho el pie no me hace daño ahora Ah, pues entonces me hace daño aquí No sé No sé cómo Y ahora viene la fiesta más allá El ultrapié Ah Si me toca así me hace más Daño que te vas a curar Por lo que tienes que meter O sea, puños o palos en este caso Y de Soul eso Es como de Lost solo que como complejo de Blue Baby Que tiene vida azul Bueno Y ahora la cabeza Una cabeza de Goopy me parto la polla ahora mismo No Ah, hostia, verdad Que tengo la cabeza de Goopy poca, ¿sabes? Tienes estrellas A ver, nos da igual Porque los cofres que sacan por aquí Sí que son una puta locura Pero me pido el Pie de Caín Tienes que buscar la sala ultra secreta ¿Me la juego con el Pie de Caín? No Que tú buscas la sala ultra secreta Ahí es donde va a estar Creo que era, ¿no? No, no, no la voy a protección Creo que era una sala Dark room, find the empty room Algún parche de sucio en el centro De mi online No Nada, que no sabe Y usa la pala Vaya Eso también, ¿sabes? Vaya Hacía tiempo que no me salía pirumaníaco, tío Vaya Puro y mana. Puro y mana, ¿eh, qué? Puro y mana, ¿eh, qué? Puro y mana, ¿eh? Puro y mana, ¿eh, qué? Puro y mana, ¿eh? Puro y mana, ¿eh, qué? Un bombucho. ¡Buah, qué es esto! No sé, tío, pero yo creo que no me tiras en la pala. Es que ya no sé si desaparece, pero... ¡Hostia, Full Souls! ¿En serio? Pues mira, ahora han mejorado el fit. Sacrifica hasta dos de tus familiares. Aleatorio. Y spawné una habitación de demonios aleatoria. Ah, un ítem aleatorio porque hay familias que hayas sacrificado de esta manera. Ehh, entonces hay ideas. Signing plus by the spider, un death end to one card. Tengo familiares, tengo un familiar. Voy a transformarlo, ¿eh? Yo creo que es worth. ¡Oh! El azame es buenísimo. ¿Y los otros no son familiares? Eh, no, los otros no son familiares. Nunca han sido, ¿verdad? O sea, mira, yo hago así. Hasta este juego se hace solo, te lo he dicho, tío. Deja, te quiero, te van a lo compreso... Ahora tiene un sonido distinto el corazón negro cuando lo coge. Suenan así, guay, oscuridad. Es increíble. Suenaba guay. Sí. Daphne, este. Salvooooon. ¿Pero a ver quién no estás? Aquí nos hará una mierda de juego, tío. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Me gusta porque la bomba... La bomba son vida, tío. No tengo bombos, hostia. No sé si probaré mucho a Forgotten porque con las dos me estoy muriendo, tío. Y además, mañana me espera un día... Mañana y paso voy a tener un fin de guapo. Ay, me sé dañito, mamá. Pues pero ya no... Quiero buscar la puta sala vacía, tío. Ya, ya, ya. La da rum es enorme. Y mira, estoy jugando en normal. Vale, va solo, tío. Necesito la vida full para que seas chorrisas. Hala. 38 de daño, amigo. Un poco de rosis. ¿Cuándo he perdido esto? Saliría, tío. Qué gente. Ya, a ver. Qué putos alcansinos, tío. Por el incorrecto. De su sedura. ¿Sabéis si hay alguna preferencia para donde está la sala esa? O es que estoy teniendo más suerte y ya está. La alta hazaña. No, vaya, la... Mierda. Oh, que sale más raro, tío. Sí, está nueva. A mí no me suena este layout, eh. Ah, soy más rápido que tú. Soy siete veces más fuerte que tú. Aleluya. Vamos. Y nos pasamos el... Bueno, ya que estás pasando el rum. En rum. De Forgotten supongo que ya Isaac muerto, ¿no? Está enterrado aquí en la... Muerto y enterrado. O sea, en plan, es que ya el mundo dejó la sutileza hace tiempo, ¿sabes? No se dio cuenta que tampoco... No se dio cuenta que tampoco... Pongo el pul. Y he reventado, tío. Lo mata esta mierda. O sea, no. De verdad, se me había olvidado el victory lap, eh. Mira, vamos a entrar de la manera que más me gusta. Y... Este juego es muy difícil poner uno. El ending ya no sé. Vamos a probarlo. El personaje, ¿no? Nada, en plan... ¿En hard? ¿En hard? Sí, sí, no, ya todo hard. O sea, ya se acabó el modo normal. A ver. Me pega así puñetazo. Si ya control, cambia este. Pero lo que no entiendo. A ver. Eh, ¿me pueden hacer daño o no me pueden hacer daño? Si estoy cambiado, sí, ¿no? ¡Oh! Pero es que no veo mi vida, tío. No quiero reiniciar. Dos normales, creo. Dos normales, pero si me cambio se vuelve inmortal. Pero de soul puede pasar... ¿No? Vale. Es un personaje normal a melee. Que puede lanzar el hueso. Y aparte se puede transformar. Me parece mucho más fácil que... Que otros colegas. Y esto... Esto está bastante roto, la verdad. Y además, supongo que tendrá ciertas... Ciertos combos muy dochos. Para lanzar el hueso no está mal. Oye, pues me gusta. Te hacen daño las dos formas. Eh... Sí, sí. O sea, ya sé que me hacen daño las dos formas, lo que... A ver si estás en el soul no te hacen daño. Claro, claro. Eso. Si estoy en el soul puedo usarme para cubrirme, ¿sabes? Para cosas, para... Para ciertos... Lo que es que está guay... Hace doble combo con muchas cosas, ¿sabes? Ah, mira. No tengo porque dejarlo pulsado mucho. También hace... Con poquito ya lo tiene. Pues... Está curioso el personaje, la verdad. Es que... Bastante cute. Hostia. What the fuck are you, amigo? Oye, muchacho. ¿Qué va? Espérate que... Pauzo esto y te despido, tío. Eh... Me metes, cabrón. La verdad. No. Hostia, que no hay luz. Llévate la copia de llaves, cabrón. ¿En serio? Si ya tienes una copia de mis llaves en tu casa. Si bien, perro eres y... Me vas a despedir. Espera, bueno, venga. Voy a despedir a este hombre, chicos. Seguir aquí y despedirle o algo, ¿no? Eje. Eje. Arrayo. Arrayo. Me sale. Dérale a lojato. Vamos a ver. Arres. Acabas. Gracias. 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 Bueno chicos, lamento que los he dejado tanto tiempo aquí parados. Aquí estoy de vuelta. Que es que se ha ido a luz del edificio, en plan de los pisos no, pero del edificio sí. Y hay que ir a abrirle manualmente a la gente. Entonces no sé, no entiendo nada, pero bueno, vamos a por nuestro jefecito. Equality. Esto está roto, eh. Mira, me voy a venir por aquí y voy a reventar. Fácil, esto fue súper fácil. Mira, la caja me ha venido bien para curarme porque creo que estoy casi muerto. Eh, como que no puedo coger la vida. ¿Hola? ¿Qué tipo de corazón les lleva? ¿Azules o qué? Hostia. Podría haber muerto ahí fácil. Hola gente, hombre, Manuel, ¿qué tal? ¿Me habéis suscrito a alguien mientras yo no estaba? No me he enterado. Es que si me habéis suscrito a alguien mientras yo no estaba, no... Cursos de unknown otra vez, tío. No sé cuánta puta vida llevo. Qué putada, tío. Es que no sé cómo voy de vida, macho. Oh, what, supongo. Me la voy a jugar a ver si un puto loco. No es que no me puedo curar. No sé cuánta vida... No me estoy muriendo de mirarlo, la verdad. ¿Cuánta vida? Es que... Ya me he hecho un montón de años, no sé... Siempre va sin saber. Es que no, no tiene sentido vaya sin saber la vida siempre. Puto goodlings, tío. Vale, uno menos. Solo queda uno. Es que se va yendo la sangre del otro. Vale. Me lo estaría diciendo. Siendo sincero, me ha impactado a ver que de pieza estaba en directo. El cuerpo tiene corazones de hueso, son contenedores de vida roja. Pero una de vacío, el siguiente impacto se rompen. Oh. Vale. Claro, no me he dejado a verlo. Bueno, esto me da igual. Voy a matarlo igualmente desde aquí. A ver si no me mueven tanto los putos. Por eso tengo tanto aguante. Vale, tenía dos corazones de vida... O sea, a un golpe... Estoy a un golpe, creo, de morir. ¿No? Vale, es importante saber eso. Porque son más versátiles que los corazones normales. Pero claro, los puedes perder... Si te descuidas. ¿Entonces por aquí me dejo vida roja o no? No, me la he podido coger al final. Vale, creo. Curioso, curioso. Curiosa mechanic. Creo que voy a morir ya mismo, amigo. No sé cómo voy de vida. A ver. Pero estoy fuke das fuck. Es que me cago en la puta. Que me toque con el nuevo personaje. Dos maldiciones de los desconocidos. Una más empezada ya es putada, ¿sabes? Porque es que no entiendo nada de lo que está pasando. Eh... La linterna era un... No está mal, pero... Yo voy a pillar vida y al carajo, porque es que voy a acabar muerto y no me apetece. Ah, tengo 100% de probabilidad de sala del... No contaba como vida roja porque tengo 100% de probabilidad de sala. No cuenta como vida roja para efectos de sala del demonio y tal. O... No es que estoy yo loco. Que puede ser, por lo cual estaría bastante roto, la verdad. Claro, si supiese la vida que tengo, podría controlar para no liarla, pero... Fácil. ¡Oh! ¡Vida! O sea, perdón, daño. Vida, ¿no? Ostia. ¡Oh, lol! Es verdad que Crampool lo cambiaron en el Afterly Zita y ahora hacía cositas guays. Mucho cuidado ¿Cabeza Krampus? Me la quedo No sé muy bien Es que no sé ni cuánto día tengo todavía Qué fácil el juego, ¿no? Gracias Betro y Ram Betro y Ram Voy a mirar el chat un momentito Pues no sé quiénes estáis por el chat Ah, Beto O sea, que Ram está por el chat No lo veo No está, amigo O sea, Ram de Ram No de Hernán, ¿no? Ah, sí, Ramsus Vale, que le están explicando a Manuel lo que hace Betro ha entrado antes y no le he podido... Es que estoy ahí mirando el directo O sea, estoy ahí entretenido mirando lo mío Así que no me he enterado muy bien de lo que ha ido pasando Vale, ya veo los putos corazones de hueso Ah Y los azules se os queda el alma O sea, ahora me conviene ir con el alma Que el alma no puede tirar de... Del colega Eso es importante Si muere uno de los dos, supongo que morirá los dos Vale, necesito vida roja Urgentemente Tal que así Vale, no está nada mal La verdad Queda fuerte Uy, me dio Me dio nomás Estoy súper ahogado De la to Pero me apetecía Me apetecía hacer el directo y no debería haberlo hecho Porque... Llevo unas semanas que pa' qué quiero más Estoy jodido, eh Pues eso, estoy jodido Fuked Necesito vida No sé cómo funciona nada de este juego Jiji, jogi Y morí Nada, vamos a dejarlo aquí en directo Ha sido interesante Porque... Básicamente quería probar el personaje nuevo Y jugarlo Desbloquearlo y tal Coño, muestra una hora y pico también de directo El pasto eso se puede hacer Con corazones de alma Hay un truco para cuando quieras un item de satán Y no tengas vida Cógelo y devuélvete a esqueleto y no mueres Y si no puedes usar el alma A no ser... Vale, no puedes usar el alma A no ser que cojas un corazón de alma Hay un truco también con los pastos Vale, me lo estáis diciendo los dos Acá todos sabiendo Ayudando con nuestros conocimientos Especiesira La verdad es que yo no tengo ni puta... Ni puta idea de cómo se jugaba Esto ya, eh Joder Perdón por aguantar Por todo el rato de la toy y tal Con esto que está dando un porculín Vamos a ir rápido a Twitch A ver cómo está monitar Y Twitter Coño, bastante gente aquí En directico Bueno Supongo que mañana por la tarde O el domingo Re subir este directo Eh... Así que nada Ahora llegando gente nueva, tío Lo siento mucho, compañeros Pero no... Ya hemos acabado el directo Mira, qué pelazo, tío Me voy a ir a dormir Porque estoy reventado Me he levantado ya a las 7 Y tengo tos Mañana tengo un día de piscina a muerte Así que muerte para todos Y nada A ver si otro día que tenga un rato libre Hago otro directo Que me he entretenido bastante Ahora que tengo objetivos en el ISAC Tengo que desbloquear O sea, tengo que hacerme otro confort gote Por lo cual por ahí tengo algo Prefirio ya que se me quitase ante la tos Porque me está costando mucho Estar todo el rato hablando Así que nada, chicos Bastante gente en directo Qué guay En fin Mira, todo el mundo llorando Y... Nos vemos en el siguiente vídeo O directo O lo que sea que haga Un saludo Y hasta luego